Gracias por seguir conectados con Noticias TV Norte. Ha llegado el momento de ir con más información acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Aquí en Noticias TV Norte. Noticias Nacionales Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Colombia. Las cifras son alarmantes. 219 mil muertos que se presentaron el año pasado, 36 mil son por enfermedad cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? 99 personas se están muriendo diariamente en Colombia por enfermedad cardiovascular. ¿Pero por qué se están muriendo los colombianos a causa de esta enfermedad? Generadas por obesidad, las personas, una de cada cuatro, consume comida chatarra una vez a la semana. Una de cada tres no come frutas ni verduras y solamente el 42% de la población colombiana hace ejercicio. Y mucho cuidado con los niños y jóvenes sedentarios. Es una obligación de los papás estimular a sus hijos a las actividades al aire libre. Por eso se celebrará el Día Mundial del Corazón con la campaña I Love You. Cuidar tu corazón, un regalo para toda la vida. Hemos desarrollado lo que llamamos los centros experienciales ubicados en colegios, universidades y centros comerciales donde la gente se va a poder acercar. Allí van a poderse medir la presión arterial, van a poderse pesar, van a poderse medir el perímetro abdominal que es importantísimo en la evaluación de enfermedad cardiovascular. Con algo muy importante, la campaña va más allá de practicar exámenes. La Fundación Colombiana del Corazón pone a servicio de la comunidad los cardiólogos de la Asociación Colombiana de Cardiología para que presten su conocimiento y su apoyo en forma gratuita porque ellos regalan el tiempo para la fundación con el ánimo precisamente de que ayudemos a prevenir y disminuir la mortalidad en Colombia. Recuerden, la clave es prevenir. Y si usted no tiene dinero para hacer dietas costosas... Pueden hacer de muchas formas, caminar, montar bicicleta, jugar, fútbol, baloncesto. Hay muchas actividades, trotar, correr, que se pueden hacer. Esto junto con la alimentación sana y balanceada disminuyendo drásticamente azúcares y grasas, así como también la sal, que es un generador de hipertensión en toda la población. Esta campaña se extenderá en los próximos meses al resto del país.